La música española se abre en nuevos mercados y los cantantes que la interpretan se promocionan cada día más en el terreno internacional. Nino Bravo acaba de llegar de un viaje, podemos decir que obligado para todo cantante en la cima del triunfo de Hispanoamérica. ¿De dónde exactamente en estos momentos, Nino, y bienvenido? Bueno, yo acabo de venir de México, sube antes en Venezuela, en Colombia, en Chile y en Argentina. Es decir, que ha recorrido todo el continente hispanoamericano. ¿Cuánto ha durado esta gira? 55 días. Anteriormente habías viajado dos veces más, en dos ocasiones. ¿Qué diferencia personalmente, artísticamente, has encontrado entre este último viaje y los dos anteriores? Bueno, tú sabes que en todo en la vida hay que cosechar, para cosechar hay que primero sembrar. Entonces yo, los dos viajes, los tres viajes que hice anteriormente, digamos que fueron promocionales. Habían oído a Nino Bravo, pero Nino Bravo se hizo después de estos viajes. Y este viaje ha sido estupendo porque a Nino Bravo ya lo conocían en la mayor parte de sitios y estaban esperando verlo. ¿Del repertorio que has llevado, cuál canción ha pegado más? Bueno, pues la última que ha salido en España, que es Noelia, en Argentina cuando yo me fui estaba el número uno, en Chile también, en Venezuela también, en Colombia también. Y en México está entrando ahora, te quiero, te quiero. Gracias.